¡Vamos! Lleva tus pasos y hazca su vuelta ¡Sí! Y juntos los di ¡Sí! ¡Vamos! 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 Y ahora juntos vente a ti Te quedaste en una pieza Fue grande la sorpresa Ya no podrás mentir Si, mi vida te da Confiéndole algún trago me dijo adorando Lo ruin que verás Si, me quise morir Si, me quise con ella Me dio un fuerte abrazo Me dio nuevas fuerzas Y estamos aquí Y ahora juntas frente a ti La mente se te entrega Confundes las ideas No sabes qué decir Y ahora juntas frente a ti Si, me quedas de una pieza Fue grande la sorpresa Ya no podrás mentir Si, me quedas de una pieza Si, me quedas de una pieza Si, me quedas de una pieza Fue grande la sorpresa Ya no podrás mentir Y ahora juntas frente a ti Fue grande la sorpresa Y ahora juntas frente a ti Fue grande la sorpresa Si, me quedas de una pieza Si, me quedas de una pieza Si, me quedas de una pieza Y ahora juntas frente a ti Fue grande la sorpresa Fue grande la sorpresa Fue grande la sorpresa No habrá dudas, vengan a ti ¡Gracias!